¡Hola chicos y chicas de youtube! ¿Cómo están? Espero que el video se encuentre muy bien Estamos de vuelta con un nuevo tutorial para el canal y en este caso, como muchos me habían spameado Es que, de verdad, ustedes son unos troles sinceramente Me spamearon de que entonces hicieron un tutorial de cómo utilizar el PermisionX Ya que básicamente es uno de los plugins más complicados O digámoslo de esta manera, un poco más difícil de asimilar por muchos Es por eso entonces que hoy voy a intentar ayudarles Y por supuesto vamos a intentar complementar este plugin con algunos otros Como de ejemplo, para que ustedes más o menos tengan una noción Por supuesto, me tienen que seguir los pasos a mí para que puedan entender entonces de qué es lo que estoy tratando Y por supuesto, obviamente ustedes también intenten igual como yo lo voy a hacer Para que entonces asimilen de qué es lo que estoy hablando Por supuesto entonces, primero quiero empezar con un tuit que dejo entonces a Ternos en su página de Twitter En el cual entonces dijeron que habían entonces cambiado, como aquí lo dicen en este tuit Dicen que habían cambiado la API, que sería un tipo de configuración o digámoslo así Programación de lo que serían los plugins Es por eso que entonces ahora se debe estar funcionando completamente lo que serían otra vez los plugins Es por eso que entonces muchos han estado diciendo o estaban diciendo De que por qué usted instalaba un plugin y no se le veía Y por el contrario usted no podía configurarlo o no funcionaba Es por eso entonces que como siempre pasa con muchas páginas Hacen lo que serían muchos arreglos o muchas reparaciones continuamente Entonces puede estar dando problemas y ahora entonces al parecer lo han solucionado correctamente Y no debería estar pasando ya ningún problema Así que entonces, para aquellos entonces que quieran estar atentos de todo esto Vayan a arroba a Ternos Y entonces ahí podrán entonces estar como un poquito más Digámoslo así Acompañados de lo que sale día a día Que la verdad es que es muchas colitas que salen continuamente Por el contrario entonces ya saben que aquellos Igualmente ustedes encontrarán en la descripción del video Diferentes tipos de tutoriales que he hecho de a Ternos Por supuesto, así que igualmente lo dejo en la descripción del video Para que aquellos que igualmente no sepan como hacer un servidor O como instalar algunos plugins que por supuesto tengo en mi canal Los puedan encontrar directamente en la descripción Por el contrario también algunas herramientas que utilizaremos el día de hoy También la encontrarán, encontrarán los links en lo que sería la descripción Para comenzar entonces hoy vamos a utilizar el plugin del PermisionX Que este plugin lo he fusionado entonces con otro plugin diferente Que se llama Colorectax Esto con el fin entonces que es básicamente requisito Que este Colorectax lo tenga ¿Para qué es el Colorectax? Igualmente cabe destacar que les voy a mostrar Que es el Colorectax para aquellos que no sepan Y me voy a entrar por ejemplo a un servidor premium ¿Para qué entonces me va a entrar un servidor premium? Bueno, específicamente porque los servidores premiumes Están como mejores desarrollados Y por el contrario no tienen ningún tipo de fallo o problema De pronto ustedes lo verán lag por un momento Porque por el regular cargan los chunks Pero ya después se mejorará lo que sería dicha velocidad En este caso entonces quiero mostrarles a ustedes Que el tag Lo que sería mi nombre Como lo están viendo justamente ahí Dice VIP Hibergamers GT Eso es un tag El tag sería como va a ir diseñado Lo que sería cada rango A los que ustedes van a colocar por supuesto Ya sea creador Ya sea submoderador Y ya sea muchas otras cositas más Por el contrario la verdad es que todo esto va diseñado diferente Como ustedes quieran tomarlo Y voy a mostrar otro ejemplo Por ejemplo como en el servidor Cubecraft Que en el servidor Cubecraft por lo regular Los tags van entonces de colores Y por lo regular nos llevan entonces Que reviv Que nada O sea simplemente por el color es que se distinguen De que por ejemplo el color amarillo es el gold De que por ejemplo el color azul Como lo ven ahí en pantalla Es el lápiz Y que por el contrario Aquellos que somos usuarios y no tenemos rango Somos de color como un gris Más o menos oscuro Así que por ejemplo aquellos que ya Estén viendo también Los Diamonds son de color azulito Entonces ya eso varía En todo lo que sería toda esta parte Es por eso que entonces utilizaremos Este color de tags Que por supuesto en la página de eternos Está totalmente validado Por eso obviamente Este plugin va específicamente requisito Como lo dice aquí requerimientos Necesita otro plugin O otra dependencia Que se llama baúl Y por supuesto necesita El permisiones plugins Que puede ser permision Bpermision O el grow manager En el caso obviamente Como estamos trabajando con permisiones No tendremos ningún problema Y nos va a funcionar correctamente Para ello entonces También vamos a utilizar Lo que sería el baúl Que el baúl es un Digámoslo así Un plugin de economía Como justamente lo está diciendo aquí O un sistema De economía Y que también almacena A su vez Permisos o registros De lo que sería El dicho servidor Que la verdad Viene muy bien Y la verdad Es un complemento Bastante útil Y que muchos plugins Por lo regular Lo utilizan Así que entonces Son tres plugins Los que vamos a utilizar El día de hoy Pero además Vamos a utilizar Unos de ejemplos Como el cual Para que pues Vean que funciona realmente Lo que yo estoy haciendo Vamos a utilizar entonces Uno de los plugins Que ya hemos tenido Directamente En lo que sería Anteriores Tutoriales Y estamos hablando Entonces del skin restorer Estamos hablando también Del war edit Y por supuesto Del essentials Así que vamos a utilizar Tres plugins de ejemplos Para que vean que Los permisos funcionan Y de que los rangos También van a funcionar Así que entonces Como siempre En la descripción del video Les voy a dejar Toda la información Tanto páginas Que vamos a utilizar Como todos estos plugins Que por lo regular He utilizado el día de hoy Y por supuesto La página de eternos Para que vayan y chequen En este caso entonces Una vez teniendo Nuestro servidor En mi caso Pues nos vamos a dirigir Archivos y plugins Y vamos entonces A empezar a la instalación De todos los plugins Obviamente por lo regular Siempre les digo Que entonces Para evitar problemas La gracia es reinstalar El servidor Para que entonces Eviten dichos inconvenientes Y ya como cambiaron Como los de eternos Cambiaron la API Entonces O la configuración O la programación De su página Entonces lo recomendable Es que le den una reinstalación Para evitar entonces Posibles errores Eso si Aternos También entonces Nos dijo Que probablemente Iban a haber algunos bugs Y todo eso Y que la verdad Entonces Eso iba a pasar Por ejemplo Lo que yo quiero Ahorita Buscar Sería Aternos Lo que sería El status Que también sería Otro De las dependencias O de las páginas De Aternos En el caso Twitter En el que nos dice Por supuesto De que En algunas cositas Por ejemplo Aquí nos están diciendo Algunas actualizaciones O algunas cositas En el caso De el último Tweet Que colocaron Nos dicen Que las instalaciones De los plugins Probablemente Estén trabajando De nuevo Hemos sido Capaz de encontrar Rápidamente Una solución Temporal Pero por favor Tenga en cuenta De que errores Pueden ocurrir Así que entonces Para estar Como pendientes Puede que algunos Errores O incompatibilidades Puedan ocurrir Obviamente Yo lo que he hecho Es reinstalar el servidor Antes de por supuesto Grabar el dicho tutorial Para que no me vaya A saltar ningún problema O que eso Igualmente Estaremos Encontrando problemas Pero bueno No pasa nada En mi caso Voy a instalar entonces El permision Como primero Por supuesto El permision Es normal En mi caso Instalamos la última Versión Ya sabemos Que podemos Encontrar En dichas Paginas Las últimas Versiones En mi caso Como ya Actualizaron Lo que sería Dicha página No encuentro Lo que sería La versión Pero bueno Ya ustedes verán Por aquí dice Que la última Es la 1.23.4 Entonces ya sabemos Que es la última Que ha salido Siempre entonces Descarguen lo que sería La última versión Porque así entonces No tendremos inconvenientes Les recuerdo también Que estoy trabajando Con la versión 1.8.7 De los servidores Así que cualquier Versión de la 1.8 Funcionará Dichamente Con estos plugins Buscamos entonces El otro plugin Que es el del Colorex Tags Volvemos a la lista Y instalamos entonces La última versión Que supongo Que es la 2.1.3 Como lo están Viendo Justamente Acá Instalamos entonces La última versión De dicho plugin Y por último Entonces vamos a buscar Lo que sería El baúl Pero por supuesto También vamos a instalar Directamente los plugins De complemento O plugins Que vamos a utilizar Como ejemplos Para que ustedes vean Que funciona Correctamente En mi caso El Skin Restorer Que es el que vamos A utilizar el día de hoy Lo voy a colocar Justo aquí Creo que lo coloque Como no era Entonces va a colocar Solo Skin Vale Skin Restorer Es el último Y por supuesto Instalamos la última Que como ven Es la 12.9.4 Que sería esta Así que como ya saben Algunos plugins De lo que sería Eternos Pueden estar en fase beta Y pueden causar errores Como justamente Lo dice acá Vamos a instalar También entonces El Wordedit Que bueno Ya saben Que el Wordedit Es edición Del mundo A ver Donde es que está Wordedit Que creo que hay muchos Wordedit Vale Aquí está E instalamos Entonces La última versión Que es esta Y por supuesto Instalamos lo que sería El Essentials Del Essentials Por supuesto Estuve viendo Y el Essentials Funciona solamente Uno De los dos Que hay aquí Porque hay dos Essentials El Essentials Normal Y el Essentials X El Essentials X por supuesto Es el que vamos a utilizar El día de hoy Ya que es el plugin Digámoslo así Oficial O que funciona Correctamente Ya que este Essentials Nos dice aquí Que no es un Digámoslo así Un oficial plugin Y que probablemente Puede causar errores Entonces vamos a utilizar La última versión De lo que sería este E instalamos Dichas versiones Yo lo que quiero Es que ustedes sigan Los pasos Para que entonces Vean de que No pasa nada Y que no hay Ningún fallo O error De por medio Así que entonces Vamos a dar Que recargue la página Una vez instalado Todos los plugins Lo que vamos a hacer Es por supuesto Abrir dicho servidor Que espero Que no haya mucha gente Porque si no Me toca hacer cortes Espero que no Creo que escogí Un mal horario Pero bueno Iniciamos el servidor Como yo ya lo entonces Lo tengo Reinsalado Me toca entonces Aceptar los términos De Eula Para entonces Que inicie el servidor En caso tal De que la fila Madre mía La fila Madre mía La fila 2500 personas Y dura aproximadamente 60 minutos Así que entonces Lo que voy a hacer Por supuesto Es que voy a cambiar De horario Y lo que voy a hacer Es que Voy a trabajar Directamente en la noche Yo lo que quería Darles es como Un tipo de introducción Ahorita Y bueno El servidor por supuesto Lo que voy a hacer No voy a salirme De la cola Porque 64 minutos No pienso esperar Y más en esto Porque me toca estar cerrando Y abriendo el servidor Continuamente Entonces no Lo que voy a hacer Entonces chicos Es que ustedes verán Un cambio de horario En lo que sería La hora de este video Y por supuesto Lo que voy a hacer Es directamente Hacerlo al final Del día Entonces más o menos Entre las 8 y 9 Estaré con ustedes De vuelta Igualmente Es una mini transición Que voy a hacer Y es un cambio Directamente de la edición Así que entonces chicos Como siempre les recuerdo Vamos a hacer entonces Una transición Y nos vemos Directamente ahora Justamente con la instalación De dichos plugins Y con la configuración Y instalación De los mismos Así que Mini transición Y nos vemos Dentro de un momentico Que para ustedes Dentro de un momentico Para mi Dentro de unas 6 horas Así que Vamos allá Bueno Una vez entonces Pasada la transición Que la verdad Fueron alrededor De unas 2 3 horas Por ahí que pasaron Y entonces Como ven el reloj De mi esquina Inferior Derecha Estarán viendo entonces Que son más o menos Alrededor de las 6 y 40 PM Aquí hora colombiana Y que bueno A esta hora entonces Los servidores ya andan Demasiado descongestionados Y así podemos Entonces seguir Con lo que sería El proceso De Digámoslo así Configuración Y enseñándoles Un poquito más o menos Como son estos plugins Así que entonces Vamos a pasar directamente Como ya saben Entonces tengo Todas las páginas Restauradas nuevamente Y entonces Lo que vamos a empezar A hacer es directamente Que como ya tenemos En la transición anterior Teníamos instalado Ya lo que serían Todos los plugins Ahora vamos a abrir Nuestro servidor Y a comprobar De que realmente funcionan Para ello entonces Nos venimos a mi servidor Y lo que vamos a hacer Es directamente Iniciar dicho servidor Esperamos entonces Que inicie el servidor La cola entonces Está como por ahí Por 13 personas La verdad que ahorita Lo había abierto Hace como unos 5 minutos Y estaban como en 4 personas Pero bueno La verdad que ya ahora Es un minuto El que tenemos Para abrir Y bueno No nos pasa nada Así que entonces Vamos a esperar No demora absolutamente nada Eso es menos de un minuto Entonces vamos con eso Lo que vamos a hacer entonces Es hacer una comprobación De que todos nuestros plugins Van a funcionar correctamente Después lo que vamos a empezar A hacer es a pasar A la configuración De dichos plugins Y a los permisos Que utilizan los mismos Para luego Entonces empezar A crear los rangos Y probar directamente En el servidor Y eso más o menos Sería todo el tutorial Que vamos a tener O vamos a hacer El día de hoy Y esperemos entonces Que no nos de ningún fallo Porque ya sabemos Que Aternos Tiene sus errores Como cualquier otra página Pero bueno Vamos a ver Que tal nos sale Entonces esperamos A que nuestro servidor Abra Como ya está iniciando Entonces vamos a dirigirnos A la consola Ya el servidor Está abierto Y se cierran dos minutos Entonces aprovechemos Nos dirigimos a la consola Y entonces Por aquí estoy viendo Que está iniciando todo Y nosotros entonces Tenemos Varios plugins instalados Lo que sería Primeramente El permiso Es que está justamente Es que no sé Por qué se me baja Es un tanto extraño Pero bueno Tenemos entonces El permiso Es que justamente Lo tenemos por aquí Por esta parte de encima Por acá lo tenemos A ver Si puedo ver Que es que no sé Por qué Como que se me baja Es un tanto extraño Pero bueno Aquí creo que Si podemos verlo Si pudiésemos verlo Sería algo mejor Tenemos El permiso Es justamente En esta parte de encima No voy a dejar De mover este rato Porque no sé Por qué Es que se me baja Es un tanto extraño Pero bueno Aternos Con sus errores Siempre pasaría esto Tenemos entonces El permiso Es el baúl El wordedit El essential Funcionan perfecto También tenemos Entonces la configuración El color Por aquí lo veo Tenemos el skin Restoreer Justamente aquí Que ha cargado Y el baúl Así que No veo ningún fallo Ningún problema Ahora entonces Cerramos nuestro servidor Y lo que vamos a hacer Directamente Es empezar a configurar Y a mirar De que se trata Cada uno de estos Así que entonces Vamos Directamente A cerrar nuestro servidor Como lo he hecho Justamente ahorita Vale Ahora entonces Nos dirigimos A archivos y plugins Donde vamos a ubicar Entonces cada una De las carpetas Del cual entonces Está conformado Cada uno de los plugins Por supuesto Tenemos entonces Alrededor de unas Seis carpetas Más los plugins Por supuesto El cual entonces Obviamente nos componen Los plugins O digámoslo así Las carpetas O configuraciones Totales De cada uno de estos Por el contrario Tenemos entonces La primera carpeta La cual entonces Vamos a ir explorando Una por una Y vamos a empezar Entonces directamente Por los colorectags Los colorectags Ya se los había Entonces mostrado Antes de lo que sería La transición Y si están escuchando Campanas de fondo Es porque siempre No sé por qué Por extrañas cosas De la vida Siempre entonces Empiezan las campanas Justamente cuando Me da por grabar O sea es un tanto extraño Pero me ha pasado siempre Siempre y siempre Me pasa Pero bueno Muchas veces lo escucharán Otras veces no O lo escucharán Muy pasito Pero no importa Igualmente la edición Hace mucho efecto En eso así que Yo la escucho Bastante alto Bueno Pasando entonces A los plugins En este caso Colorectags Entonces tenemos Directamente Varias configuraciones Nosotros las únicas Que vamos a tocar Es los Grows.jml Ya que lo demás Pues es configuración Por defecto Y son cosas que La verdad No vamos a necesitar En este caso Ustedes estarán viendo aquí Que nosotros tenemos Entonces Diferentes letras En verde Que esas letras No las tenemos Que tocar para nada Porque son casi Que una mini Review O introducción De lo que sería Cada uno de estos Es por el contrario Entonces Que nosotros Podemos hacer Varias configuraciones Yo por el contrario Tengo ya plugins Obviamente Configurados Obviamente Y les voy a mostrar Entonces más o menos Como es que Sería uno de mis plugins Armados De mi servidor Que tenía anteriormente En el caso Estaba armando Lo que sería Un servidor De Skyward Y obviamente Tenía El colorectags En este caso Tenemos la misma Carpeta De groves.gml Yo lo que hago Es abrirlo Con otepad Y les voy a mostrar Entonces De que se trata Cada uno En este caso Entonces yo tenía Los rangos En los permisiones Que el permisiones Lo vamos a dejar Para ahorita En este caso Cuando ustedes Vayan a configurar El colorectags Tienen que tener Muy presentes Que rangos Son los que ustedes Van a introducir Al servidor En mi caso Entonces yo tengo Una lista De cuáles son Más o menos Los rangos Que iban a tener Mi servidor en ese momento Pero que no se dio Por supuesto Y por supuesto Tenemos entonces Cada uno de ellos Configurado totalmente De lo que serían Los colores De cada prefijo Por supuesto En este caso Nos dicen aquí arriba De que los prefijos O sufijos No pueden extenderse No pueden extenderse A una cantidad Máxima De 16 caracteres Obviamente Esto incluye También entonces Los colores Así que Para evitar Inconvenientes O errores En el plus Y en el mejor De que no pasen De 16 caracteres 16 caracteres Incluye Uno Dos O sea Cada una De las letricas Sería un carácter En este caso Por el contrario Entonces ustedes Cuando ya tengan Listos Digámoslo así Los rangos Que van a utilizar En su servidor Que es muy importante Entonces Lo que van a hacer Es directamente Lo que sería Pasarlo O digámoslo De esta manera Hacer dicha configuración Para eso es muy sencillo Yo aquí entonces Miren que aquí Les dan a ustedes Tres rangos Que son básicamente Los rangos Por defecto De este plugin Que ustedes por supuesto Lo pueden modificar En este caso Yo aquí Al principio Puedo colocar Usuario Que voy a hacer Exactamente lo mismo Que el plugin anterior Por ejemplo Yo tenía Usuario Tenía Bip Tenía Bip Yo lo único Que voy a hacer Es simplemente copiar Y pegar Y les voy entonces A explicar Directamente De que se trata Cada uno Para esto Simplemente copio Pego Y listo Bueno Les voy a explicar Entonces En que consiste Cada uno El usuario Normalmente No va a llevar Ningún prefijo Porque obviamente Es el por defecto Del servidor Les muestro En este caso Obviamente entrando Al servidor De cubecraft Como vendría La configuración Que yo estoy Utilizando Previamente Para esto Bueno Entramos En este caso Yo voy a entrar Al servidor De cubecraft Para mostrarles Y voy a irme Como a una esquina Donde no se refleje Mucho Lo que serían Los nombres Para que puedan Verlos exactamente En mi caso En mi caso Como ustedes ven Aquellas personas Que no tienen rango Tienen como un gris Oscuro Es por eso Que no tienen rango En el caso De hypixel Les voy a mostrar Más bien En el servidor De hypixel Que ese se puede Notar un poco mejor Para esto Entonces Lo que voy a hacer Directamente Es que Voy a esperar Que me carguen Los chunks Y voy a dirigirme Por supuesto A una esquina O a una parte Por ejemplo Aquí Donde yo pueda Entonces fijarme bien En mi caso Como nada más Me veo Yo lo que voy a hacer Es directamente Que los usuarios Se vean Aquí pueden entonces Ver directamente Que los usuarios No tienen Ningún Digámoslo así Ningún subijo Ni prefijo En el caso De los que esto De los que están A mi izquierda Superior Que son como Un azul Celestial Algo así Un azul Raro Un azul Como agua Bueno Ustedes más o menos Me sabrán entender Miren que esos Tienen Algo que se llama MBP Que ese sería El rango El cual conforma Cada uno de ellos Y entonces Por supuesto Le dan lo que sería El color adecuado Para cada uno de estos Es por eso entonces Que miren que los usuarios No tienen Nada Entonces Para que se diferencien Por supuesto De los demás Te voy a cerrar el servidor Para que se diferencien De los demás Lo recomendable Es que ustedes Le coloquen El numerito 7 Si no saben De que estoy hablando Por supuesto Les voy a A explicar Que obviamente Ustedes van a Google Igualmente Todo esto Se los dejo En la descripción Y buscan Entonces Yo por lo regular Lo que hacía Era siempre Poner colores De Minecraft Igualmente Esa página Me aparece Al momentico Que se llama Formatin Codex Igualmente Para que Lo Aprendan En español Y aquí Es una página Donde Pueden encontrar Todos los colores Y el código Que por supuesto Es este Cada uno De los que estoy Señalando Justamente ahorita Sería el color Que vamos a utilizar En mi caso Ustedes pueden Elegir cualquier color Yo obviamente Lo que hago Es explicarles De mi manera Pero ustedes Lo pueden editar A su gusto En mi caso Para el usuario Yo quiero entonces Que sea el 7 Que sería el gris Normal Y entonces Por eso Lo he decidido Colocar Obviamente Para aquellos Que tienen rango Que los rangos Ya van Desde el Bip Hasta el Loaner Ahí si empiezo Entonces A editarlo A mi gusto En este caso Yo por ejemplo Le puse Estos corchetes Que ven justamente Aquí en la parte De afuera Y que esos corchetes Van a tomar El color De el 8 Que si nosotros Vemos aquí El 8 Es el gris Oscuro El dark El dark green En este caso Nosotros entonces También podemos Modificar la parte De adentro Para que se vea Totalmente diferente Y colocarle Un nombre aleatorio En mi caso Yo quiero que La palabra Bip Aparezca de color Lo que sería La E Que la E Ya sabemos Que la E Es el yellow Normal Así que entonces Y por supuesto Darle un toque Igualitario Para que entonces No se vea Muy diferente A lo que sería El normal Que he tenido Por eso entonces Lo he colocado Del 7 Así entonces Lo estarán viendo Justamente en Aternos Aquí Yo por eso les digo Vuelen su imaginación Configuren Como Digámoslo así Se les venga A la imaginación Porque ustedes Saben que esto Es más o menos De como ustedes Quieran Así que esto Es libre De como ustedes Quieran configurarlo Por supuesto Hay caracteres Que no se pueden Utilizar Yo por lo regular Les recomiendo De que utilicen Siempre El corchete Siempre Siempre El corchete O no colocar Corchete En caso De que ustedes No vayan Colocar corchete Les voy a mostrar Como quedaría Un rango En mi caso Yo lo que voy a hacer Es copiarlo Y pegarlo Por aquí abajo Para que más o menos Sepan como va a quedar Si ustedes no quieren Colocarle por ejemplo Corchete Simplemente le borran El corchete Y el Y el Obviamente Lo que sería El color Lo mismo Hacia el lado De modo entonces Que le queda a usted La palabra Bit Y lo que sería El nombre Para eso solamente Le colocará Bit Lo que sería El color Que sería El amarillo Y por supuesto El color Del nombre Sería El gris normal Así que Es como ustedes quieran Es totalmente Personalizable Igualmente En la página Por supuesto En la página Tienen entonces Un poco más De review De todo esto Lo podrán ver Entonces aquí Por supuesto Los comandos Conflictos Con otros plugins Y bueno Si quieren Por supuesto Donar al plugin Para que lo puedan mejorar Por supuesto Que también Lo pueden hacer Así que entonces Lo que yo voy a hacer Es dejarlo justamente así No quiero pues entonces Como alargame mucho Porque ya esto Digámoslo de esta manera Es volar su imaginación Entonces Después de que ustedes Tengan todos los rangos Ya ustedes A su manera Hacen que Todo esto fluya Y dejen Sinceramente Fluir su imaginación Para poder Hacer que sea bonito En mi caso Yo los voy a dejar así Ya están totalmente Personalizados Como yo les recomiendo Es mejor de que ustedes Hagan uno Y luego lo copien Y lo peguen Y ya lo modifiquen En este lado Y le modifiquen Los colores Por ejemplo El B más Tiene el mismo color Pero entonces He colocado Que el más Quede de otro color En este caso El verde Que es el A Que lo podemos Obviamente ubicar acá Que el A Sería el green Que lo ven acá El green Entonces ya eso Es totalmente diferente Y así Youtuber Bueno si ustedes Quieren agregar otro Lo pueden hacer Simplemente copian Uno Y lo pegan O lo crean Directamente Por ejemplo El rango constructor Por ejemplo Lo voy a hacer aquí Para que ustedes Más o menos vean Constructor Una cosa que tienen Que tener muy en cuenta Es que los rangos Tienen que ir Exactamente iguales Como van en el permiso Me explico Si usted coloca La U mayúscula En el permiso Next Aquí en el color tag En el color tag El nombre usuario También tiene que ser igual O sea Me explico mejor El permiso Next Se basa obviamente De rangos Ese rango Cada uno de ellos Va compuesto por permisos Y que a su vez Lleva un nombre Que lo identifica Obviamente Para usted darle Ese rango A la persona Necesita darle Un grupo Que ese grupo Es como usted Lo va a llamar En mi caso Tengo el grupo Usuario Tengo el grupo Bit Tengo el grupo Bit más más Todos estos Cuando usted le va a dar Entonces un permiso A alguien Tiene que exactamente Saber Cómo se escribe O bueno Cómo se escribe O cómo lo escribió En estos plugins Porque si usted Se equivoca En una letra Puede que Salte de error El plugin O muchas veces No quede funcionando O no le de el rango En este caso Entonces muy Muy claro Les quiero dejar De que sepan Exactamente Qué nombre Colocar Y cómo va a llevar Si lleva mayúsculas Si lleva puntos Comillas Lo que sea Entonces para que ustedes Más o menos sepan De cómo van a hacer esto Porque a la hora De ir a dar el rango Entonces Para evitar conflictos Es mejor que quede así Yo lo que voy a hacer Entonces es copiar Directamente el último Rango Y lo que voy a hacer Directamente Es hacerlo A mi modo En mi caso Los corchetes Los voy a dejar así De negrito Y por supuesto Aquí voy a ponerle Builder Que como ya saben Esto ya más o menos Es como ustedes quieran Aquí en mi caso Yo voy a colocar Builder Y por supuesto Lo voy a colocar De una letra distintiva Y lo voy a colocar Del dark green Así que el dark green Es el 2 Así que esta C Que la C es el rojito Simplemente le coloco El 2 Para que quede entonces De esta manera Y por supuesto Lo dejamos Justamente así Así que entonces Ya tenemos Los rangos Que vamos a utilizar Por supuesto Yo lo que voy a hacer Directamente Es copiarlo Y pegarlo Aquí Para entonces Tener obviamente Una visión De que rangos Voy a tener Por supuesto Para ahorita Crear directamente El permisiones Una vez entonces Tengamos esto Lo guardamos Y pasamos entonces A la configuración Del siguiente Vamos en backlit Que ya ha guardado Entonces lo que sería El archivo Y es muy sencillamente El color de tags Es tener en cuenta Obviamente Como van a ir Los tags O los O digámoslo así El tabulador De cada uno Del servidor Que ya saben Que eso es primordial Pues por si ustedes Quieren que se vea Un poco bonito O estético A la hora de ustedes Por supuesto Abrir un servidor Ante alguien En este caso Entonces vamos a Seguir con el siguiente Ya saben que El Essentials Por lo regular Ya la configuración Se las dejo en la descripción No voy a tocar El Essentials Aunque el Essentials Por supuesto Yo lo que podría hacer Directamente Es copiar la configuración Porque como acabo De resetearlo Voy directamente A copiar la configuración De uno de mis plugins Que tengo aquí Lo que yo hago Es Config Lo que hago Directamente Es copiar Todo esto Y directamente Venir a la config De este Y pegarlo Así que vengo A la config De el Essentials Y lo pego Obviamente En la descripción Tendrán como configurar También el Essentials Para que Aquellos que no sepan Por supuesto Lo sepan Borro todo esto Pego todo esto Y simplemente guardo No muevo Absolutamente nada más Y le doy en back Vale Así que Vamos a regresar Entonces A la página principal De los plugins Y seguimos Entonces Con el siguiente Ya saben Que este No lo voy a explicar Porque es Básicamente Innecesario En este caso Entonces Vamos a entrarnos Ya en materia En este caso Vamos a entrarnos Directamente Con el plugin Del PermisionX Y entonces Tiene dos opciones En caso de la configuración Yo por lo regular Nunca toco La configuración Del PermisionX Porque la verdad Es algo que Si ustedes quieren Aunque yo les recomiendo Que no lo toquen Porque la verdad Es algo que No necesita configuración Ni nada por el estilo Así que lo que Nosotros vamos a utilizar El día de hoy Serían los Permissions Permissions.yml Sería lo que vamos a utilizar Ahora si entramos En materia Voy a agrandar un poco Lo que sería la página Para que entonces Vean más o menos Los grupos Y como van Cada uno de estos Por lo regular Entonces Vamos a empezar Con la creación De cada uno De los rangos Que yo por supuesto Ya tengo aquí Aquí ya lo ven Tengo todos estos rangos Los voy a crear Y por supuesto Vamos a empezar A darles permisos Y a ir probando Por supuesto Para que ustedes vean Exactamente Cómo es que funciona En mi caso Voy entonces A darle unos center A todo esto Para empezar A la creación En mi caso Bueno en mi caso no En el caso de todos Exactamente Siempre nos dan Un grupo por defecto Que sería el default Como se llama exactamente Desde este grupo Vamos a empezar A configurar Cada uno de los permisos Y por supuesto Vamos a empezar A darle prioridad A cada uno A cada uno De estos Es por eso También que yo Obviamente Tengo los plugins Totalmente configurados Les muestro Más o menos Cómo iba a ser Cada uno De los que yo Tenía configurados Permisiones Y venía Permisiones Y lo haría Con el notepad Aquí entonces Verán Cada uno De los permisos Cómo es que están Asignados A cada uno De estos Y por supuesto Cómo es que Va todo el rollo Con esto Porque la verdad Es que Es un poco complicado Pero la verdad Es que simplemente Es dejar bola La imaginación Y por supuesto Saben muy bien Cuáles son los permisos De cada uno De los plugins Que usted tiene instalados Para poder obviamente Ejecutarlos A la hora de darle Un rango A alguien Es por eso entonces Que una vez entonces Tengamos claro Cuáles son nuestros Rangos Yo lo que Primero Les digo Es que sepan Configurar lo que sería El primero En mi caso Yo por ejemplo El primero Lo configure De una manera Totalmente diferente Como lo ven aquí En el notepad Aparece totalmente diferente A lo que sería Comparación de esto Por supuesto Que eso es totalmente Configurable Y ustedes Más o menos Lo colocarán A su medida O manera En este caso Este permiso Se llama Modify Word Y es que entonces Lo que hace Es que nosotros Podamos romper O podamos Hacer cualquier acción En el mundo Eso es importante Y que este permiso No lo quiten Para evitar entonces Inconvenientes Con el plugin En mi caso Entonces Por ejemplo La palabra Default Sería el rango O sería el grupo Al cual entonces Nosotros vamos a asignar Los permisos Por este caso Yo le voy a colocar Usuario Que así entonces Lo coloque justamente En el colorectal Nosotros entonces Tenemos algunas opciones Que justamente También la están viendo Aquí Y si nosotros Pues queremos Digámoslo De esta manera Dejarlo Pues lo podemos Dejar O si lo podemos Colocar Entonces también Lo podemos hacer Por el En el caso Nosotros tenemos Entonces varias opciones Que por ejemplo Hay una solamente Que nos aparece Si nosotros queremos Agregarle esto También lo podemos hacer Yo por ejemplo Lo que voy a hacer Esto se los voy a dar En la descripción Para que entonces Lo asimilen O bueno Si quieren pues Digámoslo de esta manera Ponerlo También lo puedan poner En mi caso Yo lo que voy a agregar Directamente Sería Dos nuevas Opciones A lo que sería Este rango Que en este caso Es que nosotros Podamos construir Normalmente Que Buying En español Significa construir Y lo vamos a dejar En True Ya sabemos Que son opciones Que por lo regular Trae el True Gene Y que es Elemental Dejarlo puesto Para evitar inconvenientes Y que por el contrario No nos vaya A ocurrir Algún error En el servidor Cuando estemos Por ejemplo Vayamos a picar algo Vayamos a romper Algún bloque Así que entonces Esas son digamos Las dos opciones Que nos dejaría Lo que sería El plugin Pero en este caso En Aterno Nos lo dejan Nosotros simplemente Lo complementamos Así que Todos estos dos Se los voy a dejar Bueno El prefijo El prefijo Ya sabemos exactamente Que sería Lo que tenemos Nosotros a la hora De hablar Para ello entonces El prefijo De nosotros Voy a mostrárselos Nuevamente En el servidor De Hypixel Que nosotros A la hora entonces De hablar Nosotros entonces Tendremos esto Nuestro prefijo Sería exactamente Este Que sería El nombre El viv Y lo que sería La letra Con que queremos Entonces copiar Es por eso entonces Que nosotros Podemos configurar Esto de manera Totalmente diferente A lo que sería El colorectax Pero ya entonces Para darle un poco más De que quede Como Que concuerde Con lo que sería Con lo que sería El colorectax Es mejor colocarlo De la misma manera Es por eso entonces Que como ven Yo aquí tengo Entonces casi Que la configuración Exactamente De cada uno De ellos Y es por eso Que esto Estos colorcitos Que estamos colocando Acá serían Dos prefijos Así que simplemente Lo que hacemos Es copiar y pegar Y ya O sea No hay ningún Inconveniente Por eso Ya saben Que el prefijo Es digámoslo así El color Que nosotros Queremos ver A la hora De que un usuario Hable Por eso entonces Cada uno De ellos Tiene color Totalmente diferente Para que se Identifique Y por el contrario Sea totalmente Variado O diferente A cada uno De los rangos Es por eso entonces Que tenemos Tres opciones Totalmente diferentes Ya sabemos Que el default El default Es el por defecto Este lo vamos a dar Así El build true Como siempre Y el prefix Ya totalmente A su gusto Yo se los recomiendo Que sea totalmente igual A lo que sería El color De tags Que es el que hicimos Hace un momentito En este caso Entonces vamos a empezar A configurar los permisos Como ya saben Yo voy a hacer directamente Voy entonces A digamos Lo así A configurar O hacer prueba O ejemplo De tres plugins En mi caso Entonces vamos a tocar Lo que sería El skin restores Vamos a tocar Entonces también El wordedit Y también El esencia Así que entonces Vamos a buscar Cada uno de los permisos Que este contiene Que por supuesto En cada una de las páginas Le deja los permisos En la parte inferior Así que entonces Por ejemplo Cada vez que ustedes Vayan a instalar un plugin Siempre fíjense En esta parte Porque toda esta parte Tiene información Bastante privilegiada Y también tiene información Del por ejemplo Como instalarlo De por ejemplo Cuáles son los comandos Que aquí justamente Se los tienen Que son los que vamos a tocar El día de hoy En este caso Tengo como ganas De estornudar Espero que no Porque me incomoda Bastante Pero bueno En este caso Entonces Para el skin restores Tenemos entonces Dos comandos esenciales Que sería El comando Del jugador normal Y tenemos El comando De los administradores Como lo hice Justamente acá Obviamente Obviamente El único que vamos a utilizar El día de hoy Sería el comando De el player Por supuesto Que es el que vamos a empezar A utilizar Y es el que es esencial Este sería el comando Que vamos a pegar A copiar y a pegar Para que nos pueda funcionar Directamente Estos comandos a ejecutar Digámoslo así Este sería el permiso Y este sería Los comandos a ejecutar Así que entonces Digámoslo de esta manera Es totalmente diferente Y ya si ustedes quieren Lo pueden modificar En este caso Por supuesto Los comandos no se modifican Es algo pues que Que si Digámoslo de esta manera Tengo que aclararlo de una vez Para que no vaya A haber confusiones en esto En mi caso Entonces ya tengo El player Que el player comando Es el comando por defecto Que ustedes siempre van a colocar En todos Por ejemplo Estos admin comandos Siempre van desde el rango Administrador Hasta el rango usuario Ya que son los rangos superiores Y por el contrario Para evitar inconvenientes Es mejor Tenerlo A no tenerlo Pero solo Del rango administrador Al rango 1 Que sería el administrador Y el 1 Solo esos dos rangos Tendrían La posibilidad De ejecutar Dichos comandos Que justamente Se aparecen acá En mi caso Como yo voy a Entonces ejecutar Solo uno Simplemente lo que hago Es hacer lo siguiente Voy entonces A crear directamente Uno A copiar y pegar Para que entonces El usuario Que vaya a entrar Que obviamente Va a entrar primero Con ese rango Con el rango usuario Que es el de por defecto Entonces puede ejecutar Dichamente Los comandos Que nosotros vemos Aquí Que obviamente Cuando el vaya a entrar Va a poder ejecutar El skin O sea Va a poder cambiarse El skin Va a poder entonces Remover el skin Y si nosotros queremos También podemos entonces Abrir un skins De menú Pero para ello Tenemos entonces Que darle este comando Que nos están dando Aquí También se lo voy a dar Para que obviamente Puede abrir un menú Y podamos entonces Ver otras opciones De skins Así que entonces Voy a entonces A hacer lo mismo Copiamos y pegamos Y ya Tenemos entonces Dos esenciales Del primer plugin Así de sencillo Simplemente es ubicarlo Ahora vamos entonces Con el siguiente Que es el word edit Ya sabemos que el word edit Por lo regular Lo utilizan Lo que serían Aquellos rangos mayores O rangos constructores Entonces en este caso Este no se lo voy Absolutamente A dar a nadie Así que eso Por ejemplo aquí Cuando ustedes bajen En esta parte También entonces Le dicen que tiene los permisos Yo en este caso Voy a abrir también La página de los permisos Y eso aquí entonces A ver Voy a darle clic aquí Para ver los permisos Y aquí tenemos entonces Los permisos Que ustedes ya saben Que también hice una review Sobre esto Así que cada uno De estos permisos Se los podemos conceder A cada uno de ellos En este caso Obviamente El word edit Nunca se lo podemos dar A un usuario normal Porque es un usuario Que no Solamente aquellos Que por ejemplo Sean administradores Por supuesto Los dueños Y por supuesto Aquellos que sean Constructores Pero los constructores No van a tener Todas las ventajas O digámoslo así Todos los permisos De este plugin Sino que estos Van a tener solamente Algunos que otros En mi caso Yo por ejemplo A los constructores Siempre le coloco El word edit global O sea el word edit Que sería Todos los permisos Del word edit Pues porque la verdad O sea Configurar cada uno De los permisos La verdad es un poco Complicado Y es un poco La verdad es que Para uno Intentar no Como les digo Intentar no Demorarse tanto A la hora de hacer eso Es mejor evitarlo En este caso entonces Como el word edit No lo voy a utilizar En el En lo que sería El permiso O el grupo De faul Que sería Por defecto Entonces vamos a dirigirnos Directamente a la esencia Que ya sabemos Que la esencia También tiene Lo que sería Permisos Y que obviamente Los podemos ubicar Directamente Bajando por esta parte Que obviamente No lo estoy viendo Ahorita Pero se supone Que debería verlos Los permisos Del esencia Creo que me he pasado De pronto Le he visto por ahí Pero aún Ah vale Vale Aquí está Comandos Comandos de permisos Así que vamos a darle Comandos y permisos Para poder ver Le damos en click here Que como la página Ha cambiado Ahora es totalmente Diferente Aquí tenemos entonces Todos estos Que estoy entonces Señalando Todos estos Son los comandos A dar Entonces Yo por ejemplo El essentials Al rango usuario Le voy a dar entonces Un rango Por ejemplo Le voy a dar Bueno voy a darle Por ejemplo Una ventaja Por ejemplo A ver Voy a darle Por ejemplo Que pueda por ejemplo Enviar mensajes Está bien Que eso ya sabemos Que es totalmente configurable También si nosotros Queremos darle Un formato O sea que envíe Mensajes de color O mensajes Por ejemplo En En privado Mensajes en mágico Que sería Color como reteñido Nosotros también Podemos darle Todo eso Así que voy a darle Estos tres comandos Voy a darle Bueno no voy a darle Estos porque exactamente No lo necesito Y la verdad Pues hasta ahora no Pero ustedes Obviamente lo van a necesitar Darle Esto Por ejemplo Yo le voy a dar Para de prueba Voy a hacer Voy a darle entonces Voy a darle dos Que vi por aquí Certifica Que sería El good Ya sabemos que el good Es el modo dios Y el modo dios Lo que hace es que El jugador No se va a morir O nadie lo va a matar También entonces Voy a darle otro rango O otro Digámoslo de esta manera Otro permiso Que sería Que sería El flea Exactamente Aquí está Igualmente Ya me lo sé Entonces no hay necesidad De tener que verlo Ahí El flea Aquí está El flea También voy a darle Entonces el game mode Porque todo esto Lo voy a ir probando Pues para que vean De que realmente Funcionan Como ya saben Si ustedes no dan Permisos Obviamente No se puede ejecutar Algún comando Así que Para esto Voy a dejarlo Exactamente así No voy a mover Nada más Y ya Yo les recomiendo A ustedes De que por lo regular Cuando creen un rango Simplemente copien Y lo que sería Peguen Justamente abajo De esta manera Entonces lo que Estará haciendo Es que ustedes Aquí ya pueden Entonces Digámoslo de esta manera Dar los permisos De el siguiente grupo Que sería El VIP Para el VIP Entonces ya sabemos Que el VIP No tiene la opción De foul Esto totalmente Se va Aquí entonces Como ven En lo que sería La parte del permígenes Por supuesto Lo único que tenemos Que dar Es el prefijo Y por supuesto Agregar algo Que se llama In 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 Es que es un poco Complicado Ineritance Yo antes le decía Itinerancia Porque la verdad Era un poco más fácil De decirlo Pero bueno Ya sabemos Que entonces Yo eso se los dejo En la descripción Ya saben Que eso se coloca Justamente Aquí en la parte De encima No es muy difícil Colocarlo Para que No se estampen Es que Si es fácil O difícil No Realmente es fácil Así que entonces Tenemos Lo que serían Las partes De las opciones Lo que sería También El grupo Los permisos Y bueno Porque Y bueno Esto no Voy a decirlo Como yo lo digo Itinerancia La itinerancia Lo que va a hacer Es que va a coger Todos los permisos De lo que sería El rango de Paul Y se los va a colocar Directamente Al rango Siguiente En mi caso Muchas veces No funciona Y no ha funcionado Y es por eso Que yo siempre Le recomiendo De que El rango De Paul Lleve Los permisos Globales O digámoslo así Los permisos Por defecto Que ustedes Le van a colocar Ya que los rangos Van a tener Entonces privilegios De muchos Pluches O de bueno Digámoslo así Muchas ventajas Que ustedes Vayan a dar El rango Va a tener Entonces Solamente Una opción Es por eso Que entonces El Buing Se va Y solamente Va a tener El prefix Por eso El prefix Como yo ya lo tengo Aquí directamente En esto Simplemente Lo que voy a hacer Es copiar Y pegar Copio todo esto Copio Y pego Copio Y pego Justo En esta parte Del prefijo Y quedaría Más o menos En esa parte Igualmente Ustedes lo comprueban Justamente aquí Que aquí Yo obviamente No coloque esto Porque Colocar el nombre Aquí No es necesario Justamente esto Simplemente Borran esto Y ya Tenemos entonces Lo que sería El prefijo Que eso es lo del chat El prefijo Lo del chat El name tag Es lo de los tags O lo que sería El tabulador Que a la hora de ustedes Apretar tabulador Ven todos los jugadores Y ahí es donde se reconoce Son dos cosas Totalmente diferentes Pero se hacen De manera exactamente Casi que igual En mi caso Yo copié El que no era Así que yo voy a borrar Esto porque El del bit Es este Copié el que no era Y por supuesto A este entonces Le voy a agregar Dos Digámoslo de esta manera Dos permisos más Del essentials Y le voy a agregar Por ejemplo El essentials Voy a agregarle Essentials feed Que el essential feed Es el de la comida A ver si lo he hecho bien A ver Ahí Essentials feed Y voy a agregarle También otro Que voy a buscarlo También aquí Ya le agregué El essential feed Que es para poder No perder comida O sea Para ustedes Poder alimentarse Sin necesidad De tener Alimento O comida A la mano O sea Con ese comando Directamente Se llenan los muslitos También entonces Voy a darle También El heal Que con esto Nos damos entonces Lo que sería Vida Y bueno La verdad Que está bastante Interesante Tenemos entonces Dos comandos más Para el BIP Porque ya sabemos Que el BIP Tiene más privilegios Que cada uno Bueno Como ya tenemos esto Simplemente lo que hago Es copiar y pegar Y de esta manera Ya tenemos Dos rangos hechos Vamos por el tercero Aquí simplemente Le coloco BIP más Aquí En itinerancia Ya no es usuario Sino que ya es BIP ¿Por qué? Porque ya entonces Va a tomar Digámoslo de esta manera Como referencia Los permisos Que hemos puesto Al BIP Ya sabemos Entonces Que cada uno De estos Es totalmente Diferente Y que por el contrario Van directamente Como enlazados A cada uno De estos Es por esto Que entonces Ya lo que hago Es copiar El prefijo Del BIP Más Que simplemente Le agrego Esto Al final Y ya O sea Es algo La verdad Relativo Así que entonces Como ya lo tenía Para que vean Exactamente Como queda de bonito Pues lo hago De esta manera Aquí entonces In itinerancia Ya sabemos Que ponemos el rango Anterior Y del anterior Colocamos el anterior Que es usuario En mi caso Del BIP Coloco usuario Del BIP Más Coloco BIP Y del siguiente Coloco el BIP Más En este caso Entonces a este Le vamos a dar Otro permiso No quiero demorarme Pues mucho Para no hacerlo Como muy Digamoslo así Extenso Pues para que no Se moleste Ni nada Sino que entonces Quiero pues Para que ustedes Más o menos Vean En este caso A este Le voy a Voy a darle Un rango Bueno Voy a darle Un permiso En este caso Que a veces Se me confunden Todo lo que tengo Aquí Pero bueno Voy a darle Un permiso A ver Cual le puedo dar Para que Pueda Exactamente Hacer A ver Voy a darle Voy a darle Los primeros Por ejemplo Voy a darle Este comando Que este comando Es el del Big Tree El Big Tree Hace que crezca Un árbol Solamente con un comando O sea Es algo Bastante bueno Así que entonces Lo que hago Es copiar Pegar Y lo copio acá Ya tenemos entonces El segundo rango Así de fácil Copio este Que ya es el último Y lo pego acá Ahora este Va a llevar entonces El Big Más Más Simplemente lo que yo hago Aquí es agregarle Un más Aquí entonces A este le vamos a agregar Por supuesto Como ya no es Big en itinerancia Obviamente agregamos Big más Porque es el anterior Que hemos tenido Y a este le voy a agregar También entonces Otro Otro permiso Para que ahorita Los vamos a probar Absolutamente todos Y a este le voy a entonces Agregar el de Al de Firework Está bien El de Firework Vamos a agregarle Ese Y ya estaría A ver Perfecto Vamos entonces Con el siguiente rango Que el siguiente rango Supongo que Es que son muchos Que es que He puesto demasiados No voy a colocar tantos Así que entonces Vamos a darlo Hasta el Big Más Más Este le voy a cambiar De nombre Ahorita vamos a hacer algo Porque no quiero Extenderme mucho Voy entonces a poner Como los más Relativos Voy a colocar aquí Tenemos entonces Dos rangos Solamente tenemos Big Y Big Más Aquí vamos a colocarle Big Más Aquí voy a colocarle Entonces algo diferente Voy a colocarle aquí Mod Y en el siguiente Admin Pero ahorita Vamos a cambiar algo Porque obviamente Necesitamos cambiarlo No quiero Extenderme mucho La verdad Porque si lo hago Todo La verdad Es que para probar Todos los comandos Me demoro Me demoro una cantidad Exagera de tiempo En este caso Entonces en el mod Ya sabemos que el siguiente Era Big Más Lo vamos a dar Exactamente así Pero en este caso Voy a colocarle Por supuesto El del mod Que sería Este Así que entonces Al mod Le colocamos Este Así que aquí Pongo Perfecto Y Ya sabemos Que el moderador Tiene entonces Voy a agregarle Otro comando Totalmente diferente Para que entonces Ya sepamos Como va Todo esto A este por ejemplo Le voy a dar El de la hat El de la hat Que es el de la cabeza Voy a agregarle Por ejemplo Ese Simplemente como prueba Para que sepan Exactamente Que funciona En este caso Para el siguiente Para el admin Ya sabemos que Como el anterior Era mod Entonces Lo colocamos Como el mod Aquí por supuesto Al admin Ya le voy a dar Entonces Lo que sería El El colore De De esto Para que me quede Totalmente diferente Y por supuesto Agregar directamente Otro comando Que en este caso Como al anterior Le agregué Un comando Totalmente diferente Entonces A este le voy a agregar El anterior Y le voy a agregar Otro Para que así Me quede con Otro diferente En este caso A este Le voy a colocar Por ejemplo Repair Está bien Vamos a ver El del repair Vale Y tenemos entonces Este Y ahora entonces Tenemos el rango estrella Que sería El owner Y ya sabemos Que el owner Simplemente tendrá Todos los permisos Así que ya sabemos Que todos los permisos Para el owner Directamente No se colocan Cuantos los permisos Sino que se coloca Esto Ese asterisco Nos está diciendo Que podemos tener Acceso total A todos los puces Que nosotros tengamos Sin necesidad De colocar Ninguno de estos permisos Es por eso entonces Que para esto Simplemente yo Lo que voy a hacer Es directamente Copiarlo Y pegarlo En esta parte Aquí O bueno No lo voy a hacer Si voy a hacerlo así Vale Está bien Voy a dejarlo Exactamente así Y por supuesto En esta parte No le voy a cambiar Absolutamente nada más ¿Por qué? Porque ni siquiera Tiene itinerancia ¿Y por qué no tiene itinerancia? Porque obviamente El owner Tiene acceso A todos los comandos Y no depende De ninguno De los anteriores Para obviamente Tener acceso a ellos Es por eso que entonces Tenemos una lista De digamoslo así Casi cinco rangos Podría decirlo Y que la verdad Viene bastante bien Así que entonces Tenemos cinco rangos En total Que hemos podido Crear el día de hoy Y la verdad Que viene bastante bien Tenemos entonces Me toca hacer un cambio Y lo voy a hacer justamente Vamos a guardar entonces Para terminar esta parte Y voy entonces A dirigirme Archivos y plugins Que como yo había colocado En el colorectax Había colocado Directamente Lo que serían Los rangos Que iba a utilizar Pero obviamente Cambié de opinión Al final Entonces vamos a hacerlo De la siguiente manera En el colorectax Vamos a colocar Obviamente los rangos Que nosotros creamos Directamente en el permisionex Es por eso entonces Que nosotros aquí Vamos a configurar Esto de la siguiente manera Tenemos el rango VIP VIP más Este VIP Desde el VIP más No va Hasta acá ¿Vale? El constructor Tampoco lo puse Así que entonces Son seis rangos Que vamos a probar El día de hoy El rango usuario Por supuesto que el defecto El VIP VIP más Mod Admin Y owner Así que ya saben Permisionex Exactamente igual Como el colorectax Así que Para que lo sepan Guardamos Y ya tendríamos entonces Básicamente la configuración De De cada uno De los plugins Y con sus respectivos Comandos Es por eso que yo les digo Cada que ustedes vayan a buscar Un plugin Por supuesto que tienen Que tener Directamente los permisos O buscar los permisos De cada uno de ellos Para poder darle Ese permiso A cada grupo Que vayan a crear Es por eso entonces Que se crean De esa manera Se colocan así Y como ya no tengo Entonces Nada más que hacer Vamos a abrir nuestro servidor Y vamos a probar A ver si nos funciona Y si no nos salta Ningún error Así que entonces Vamos a iniciar Nuestro servidor Y nos vamos a entrar Directamente a él Para entonces Fijarnos de que funcionan Correctamente Cada uno De estos Por supuesto que yo voy a entrar Entonces Voy a cerrar Todas las demás páginas Para no saturar Directamente La computadora Y lo que voy a hacer Directamente Es que me voy a fijar Voy a entrarme Por supuesto Al permisionex Y voy a fijarme Que comando Le coloque A cada uno De ellos A ver Me dice que archivo No he encontrado A ver si fue Un error Vamos a recargar esto Recargamos Perfecto Y nos entramos Permisionex Obviamente Por supuesto Nos fijamos En la consola De que nos funcionó Correctamente Y no nos va a dar Ningún error A ver De que la configuración No se reseteó O algo así Por el estilo Info Todo está perfecto No veo ningún fallo Hasta ahorita Cerramos Y nos vamos a conectar Directamente En el servidor En mi caso Lo voy a dar tal que así Vamos entonces A acceder al servidor Perfecto Ya entonces Estoy dentro del servidor Ahorita ya El servidor No se me va a cerrar Porque no me muestra Ningún tiempo De atrás En este caso Entonces Voy entonces A empezar a dar rangos En este caso El permisionex Custa también Entonces Unos permisos Que justamente Se los voy a dejar Pero como cerré la página Voy entonces A volverla A abrir En este caso El permisionex Tiene los diferentes Comandos a utilizar Para poder dar Diferentes rangos Desde la consola En este caso Creo que yo no tengo OP Y si tengo Lo que voy a hacer Directamente Es quitarmelo Desde acá Para evitar inconvenientes Ya que el OP Como que está Un poco bugueado Con lo que sería Esa parte Del permisionex Así que cuidado Con los que tengan OP Porque el OP Si lo tienen activado No les va a funcionar Y eso Dice que no No hay OP Supongo que no hay OP Aquí Perfecto Voy a ejecutarlo Nuevamente aquí Para evitar inconvenientes A ver si fue que No me lo cogió Bueno No estoy OP Perfecto En este caso Entonces Vamos a mirar Lo que sería La lista de los permisos De cada uno De lo que sea El permisionex No los veo aquí No sé por qué No los veo aquí Directamente En la página Debería estar Por supuesto Vale Y si no Pues obviamente Como yo todo eso Se los voy a dejar En la descripción No pasa nada Igual Yo obviamente Me lo sé Pero pues para explicarles A ustedes Cómo va todo esto Pues obviamente Es mejor Buscarlos Entonces Permisiones Comandos Y aquí tenemos Entonces El github De los De los De los comandos Tengo algunos Por aquí Y cada uno De estos Tiene entonces Totalmente Cada uno De estos Para el permisiones Por supuesto Obviamente Para dar entonces Un rango Lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a dirigirnos A la consola Y vamos a hacer Lo siguiente En este caso Cuando yo por ejemplo Hablo Miren que lo que sería Mi tap Miren que ya no se ve Blanco como siempre Sino que ya ahora Se ve gris ¿Por qué? Porque soy rango usuario Y aún así En lo que sería el chat No Por supuesto que no Se me va a ver Lo que sería Color En este caso Debería verseme color No creo que lo que sería El rango Se me haya perdido O se haya receteado El permisiones Pero el permisiones Tiene dificultades Con lo que sería Eterno Si no sé por qué Cabe destacar Que desde este momento Estarán obviamente Viendo solo un audio Y una imagen Por el cual entonces Me puse a pensar Que el video Era demasiado largo Pero aquí no acaba la cosa Estuve revisando Obviamente Porque el tutorial Se me hizo demasiado largo Y que por el contrario Tenía algunos problemas Con lo que sería El plugin Del permisiones Y bueno Si me doy de cuenta De que el plugin Del esente O si el plugin Del permisiones Tienen errores Así que entonces Iré a hacer un reporte Por supuesto que el tutorial Va a continuar He hecho algunos cambios Por ejemplo En lo que sería El plugin Del permisiones Que justamente Lo estarán viendo Que lo he cambiado De versión Para que entonces No me funcionara Mal Y ustedes lo verán Igualmente a continuación Ya entonces Les digo Que cambios He hecho Pues para que Ese más o menos De acuerdo con eso Pero si es raro De que Obviamente Aterno Tenga tantos bugs No es por mi chicos La verdad Les digo de una vez Para que sepan Exactamente Que es lo que digo En este caso Van a instalar entonces De ahora en adelante Después de que estén Escuchando esto Van a instalar entonces La versión Exactamente Del permisiones La versión 1.23.3 Que es la que funciona Muy estable En lo que sería Actualmente La versión 1.8 De Spigot O lo que sería El servidor Que actualmente Estamos haciendo Así que entonces La verdad Perdónenme Pero es que Sinceramente No puedo hacer más Ahorita entonces Estarán viendo Que Lo que serían Los rangos Y lo que sean Los permisos Va a funcionar Correctamente No va a pasar nada El tutorial Realmente funciona Pero tiene sus errores Así que entonces Obviamente Reportaré eso Para que entonces Encuentren La solución a esto Porque realmente Es un poco Frustrante Para nosotros El no poder hacer eso Así que entonces Vamos a continuar Con el tutorial Y entonces Espero que les sirva De mucho Y que por supuesto Va a servir Porque realmente A mi me funciona Así que Vamos directamente Allá Miren que ahora Si tengo el rango Tengo el rango VIP Voy a colocar Entonces de día Ahora si Entonces era un error Entonces a la hora De yo copiar Debería 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 aparecerme VIP aquí Lo que yo voy a hacer Entonces es Hacer de día Voy a dar Time set Cero Vale Voy a matar Este zombie Voy a dar Que se muera Automáticamente No quiero Pelear contra él Y miren que Lo del name tag Si lo del chat Al parecer Es un boom Porque no Esto no debería Estar pasando Realmente Lo ven Que funciona Correctamente Cada uno De los rangos Que yo doy Y miren que se ve Muy bonito Por ejemplo Vamos entonces A dirigirnos Directamente Para ya terminar Porque funciona Correctamente Lo estamos Descartando Perfecto Pero es un Problema Directamente De lo que sería El 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 servidor Que no me quiere Reconocer directamente Lo que sería Lo del chat Pero funciona Correctamente Y por supuesto Que tengo Lo que sería El sentias Que es el cual Con el cual Puedo escribir De diferentes colores Y todo eso En este caso Entonces Voy a hacer Lo siguiente Voy entonces A dirigirme A los plugins Y voy entonces A mirar Que comandos Tiene cada uno De ellos Y por supuesto Vamos a probarlos Cada uno De ellos Voy a abrir También entonces La consola Para entonces Dar Permiso Si es que en caso De tal lo necesito Y nos dirigimos Entonces al permiso Les voy a fijarme Que permisos Tiene ¿Vale? Vale Perfecto Igualmente Aquellos Por ejemplo Que quieran probar Diferentes Versiones Del Permisiones Y funcionen Correctamente Lo dejan saber En la descripción Pues para que Los demás Lo hagan Por ejemplo El rango VIP A ver Yo miro Si tengo Lo que sería El rango VIP En esta parte Si tengo El rango VIP Como lo ven Acá Rango VIP Perfecto Y A ver El rango VIP Entonces Veo que Tengo Un pequeño Problema Si tengo Un pequeño Problema Y es porque Cada uno De ellos Tiene el mismo Prefijo Cada uno De ellos Bueno Me equivoqué Pero no importa Debería Igualmente Aparecerme El prefijo En la parte De la descripción Pero Aparecer No funciona Pero bueno No importa Bueno El rango Por default Vamos a darle Entonces El rango Por default En mi caso Con la consola Lo puedo hacer Para que vean Tengo entonces Ahorita Actualmente El rango VIP Lo pueden ver Entonces En la parte Superior Lo que voy a hacer Es darme Pex User Cyber Gammer Nos quitamos Esto para quitarnos Lo que sería Un rango O para quitárselo A alguien Grow Remove Y el rango Que tiene actualmente En mi caso VIP De esta manera Entonces Lo que va a hacer El servidor Es que directamente Lo va a llevar A lo que sería El otro Como les digo El rango Por defecto Es por eso Que entonces Lo que sería El servidor No nos lo va Directamente A mostrar En este momento Porque la verdad Es que no sé Que lo que le pasa A Ternos Pero no relogea Lo que sería La información En mi caso Lo que yo puedo hacer Directamente Es desconectarme Y volverme A entrar Para que ustedes Vean Que en realidad Todo esto Si cambia Lo ven Que ahora ya No me aparece El VIP Y es por eso Es que a Ternos Es un poco Como lento Con la consola Con todo En el caso Pues de lo que sería El rango usuario Vamos a mirar Si podemos tener Good Y si podemos tener Flee Ya sabemos Que para el Flee Ya miran Lo ven Tengo Flee Como tengo Entonces Lo que sería El esencial Es configurar De esta manera Tenemos esto Tenemos el gamemode También vamos a utilizar Gamemode 1 A ver Si lo puse bien Gamemode 1 Debería tener El gamemode O creo que es Gamemode creative No se porque Lo del gamemode No me funciona Gamemode survival Gamemode creative Es que se supone Que debería funcionar Me dice Que yo no tengo Permiso Si aun así Tengo el permiso Essentials.gamemode Madre mía Es que si Es que tiene Que tener errores Obviamente A ver Vamos a probar Con otro adventure No me puedo Es que no lo puedo Cambiar O a ver Gamemode por ejemplo Creative Y me coloco Mi nombre No No tengo el permiso Voy a intentar Entonces darlo De la siguiente manera Voy a intentar Entonces Pex Grove Para darle Un permiso Para darle un permiso Utilizamos este comando Pex Grove El nombre del grupo En este caso Usuario ADD Y lo que sería El nombre del permiso O el permiso En este caso Essentials.gamemode Gamemode Se supone Que debería haber quedado Lo que sería El permiso Y ahí dice Que el permiso Ha sido agregado A ver Probamos de vuelta Gamemode 1 Me dice Que no tengo acceso Al gamemode 1 O sea Si tiene errores El plugin El plugin Es el que tiene errores Directamente Vamos a mirar Si nos da Lo que sería El otro Que sería El good Vamos a mirar Good Mire que ahí Tengo good Ahí me Me funcionó Correctamente Y ya la vida No se me va Y si pongo Algún animal Entonces No va a pasar Absolutamente nada O sea No me voy a morir Funciona correctamente Algunos Es que si Estoy viendo Que hay algunas cosas Que tienen errores Todo eso Ahora Vamos a mirar Lo de los skins Para obviamente Los skins Mire que puedo utilizar Lo de los skins Perfectamente Sin ningún problema Y si me lo quiero cambiar Vamos a colocarnos Por ejemplo El de A ver Un usuario A ver A ver Por ejemplo El de Creo que Inachete Creo que se llama Así Es que no me acuerdo No me acuerdo Bueno De un youtuber A ver Que no sea Vegetta Ni Willyrex Por ejemplo El rubios Que creo Que es así A ver Ah Madre mía Lo ven Funciona Correctamente Hay un bug Con el chat Que obviamente Lo voy a estar Reportando Porque sinceramente Esto es un bug De directamente El plugin Y no directamente Del juego Así que La verdad es que Funciona totalmente El permisiones Ahora vamos a A darnos otro rango La carita se me cambió Y nos vamos entonces A dar otro rango Pex User Cybergamer Grow Set Bip Ahora entonces Me coloco directamente El Bip Para que vean exactamente Que tengo el Bip En mi caso Tendría que salirme Del servidor Y todo eso Lo que yo voy a hacer Ah vale Si se cambia Si se cambia Lo que sería Pero tarda Tarda Miren Que si se cambió Sin necesidad de salirme Del servidor Lo que voy a hacer Directamente Es aprobar entonces Lo que serían Los rango Lo que acabo de colocar Y en este caso Entonces Voy a quitarme El Good Que como ya sabemos Tenemos Good También en este rango Y ahora está Deshabilitado Lo que voy a hacer Entonces Es gastar un poco De comida No se ni siquiera Como gastar comida No se como gastar comida Aquí Sinceramente No se como Pero entonces Voy a entonces Hacer lo siguiente Voy a sacar Algunas cosas Del creativo GameMode 1 CyberGamerGT Lo voy a dar De la consola Porque como no No me funciona El comando No se Sinceramente Por que no Voy entonces A sacar Voy a sacar Entonces Armadura Para probar Saco esto Saco también Entonces Cubetas de lava Y de agua Y de agua Y voy a sacar Y voy a sacar Entonces Algunos mobs Para probar Ya está Nos quitamos Nuevamente Lo que sería El comando Que ejecutamos Anteriormente GameMode 0 CyberGamerGT Bien Ahora entonces Como Voy a mostrarles Ahorita Lo que serían Los comandos Que actualmente Tenemos En este caso Entonces Me coloco La armadura Dejo esto Por aquí Y entonces Voy entonces A quitarme Vida Lo voy a hacer De esta manera Para que me baje Vida Y para que ustedes Vean Que exactamente Lo que sería El comando Funciona Correctamente ¿No ven? Me he quitado Vida Para el comando De vida Es este Geal Uy Es el de Geal Entonces Vamos a hacerlo Geal Barra Geal Y cuando yo hago Barra Geal Se me regeneran Todos los corazones De vuelta Miren que funciona Correctamente Así mismo Por supuesto Es para la comida Y entonces Voy a Darle Algunos cuantos zombies Por supuesto Ahí Para que me baje Un poquito La comida Ahí 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 Compañero Ahí Ahí Tú mueres No sé Por qué No me baja La comida Ahí Me bajo Por ejemplo Ven que Me bajo Un muslito Lo que yo voy a hacer Directamente Es hacer lo siguiente Vamos a dar Entonces Barra Fit Que con el Barra Fit Se me llena Automáticamente Lo que sería La comida En este caso Nos dice Que Que tenemos Que hacerlo Después De un minuto 26 Porque ya ejecutamos El heal Ya sabemos Que el fit Y el heal Es totalmente Diferente Digámoslo De esta manera Tenemos entonces Otro rango Probado Directamente Vamos a Con el siguiente Y en este Y en este caso Nos quitamos Este PexUser GiverGammer GT Grow Remove Vip Y nos vamos A dar el otro PexUser GiverGammer GT Siempre me equivoco Acá Grow Set Y en este caso Tenemos el Vip Más Perfecto Aquí entonces Debería Ponérmelo En lo que sería El tab Vamos a mirar A dejar que se cargue Un momentico Que la verdad Ahí Perfecto Ven que El nombre Se mochó Y específicamente El nombre se mocha Porque nos dice Lo que sería El El plugin De que si excedemos Los 16 caracteres Va a empezar a mocharse O va a empezar a dar errores Es por eso que entonces Es mejor Intentar Hacerlo de esta manera O sea Intentar darle una solución Porque El plugin 16 caracteres Debería tener Al menos 20 25 Porque hay algunos nombres Que son realmente Bastante largos Así que entonces Tenemos ese Para este por supuesto Tenemos otros comandos Totalmente diferentes En mi caso Por ejemplo Tengo Que es el del BigTree Voy a colocar Timeset Timeset 0 Y tenemos entonces Otro Otro comando Que es el del BigTree El del BigTree Lo ven Aquí El del BigTree Para ese entonces Recutamos El comando BigTree Y nos dice Que si nosotros Queremos entonces Espaumear Un árbol gigante ¿De cuál? Del Tree Del Red Jungle Bueno Todo eso Vamos entonces BigTree Jungle A ver Dice que la generación Ha fallado Vuelve a intentarlo Vale Entonces tiene que ser Creo que aquí A ver Porque me dice Que tiene que ser Sobre 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 pasto A ver Ostras Lol Nos funciona Perfecto Lo ven Con un solo comando Podemos entonces Hacer Árboles gigantes De esta manera Sabemos que en la arena No deja Tiene que ser directamente En lo que sería el pasto Perfecto Tenemos entonces esto Vamos a ver si con este Nos funciona lo que sería El Game Mode Con este tampoco Nos funciona el Game Mode Y no sé por qué Si lo coloqué Super bien O sea Game Mode No Game Mode Voy a mirar Lo de los comandos Del Essentials Porque creo que El Game Mode Es totalmente diferente A ver Permisos Essentials Vale Aquí Perfecto Y voy a mirar entonces Lo del Game Mode Porque es un tanto extraño Para comprobar exactamente De que funciona Essentials Game Mode Lo ven Essentials Game Mode No lo coloqué mal A ver Voy entonces a rectificar De que lo haya colocado bien Essentials Es que está bien copiado Y aún así No me deja Voy a colocar por ejemplo Este comando Para mirar entonces A ver Si funciona Para eso entonces Pex User No Pex Grope En este caso Estoy en el Bip Más ADD Y el comando Perfecto A ver si con este También funciona Porque es que De verdad De verdad Flipo A ver Me dice que no Tengo el permiso Para aún así Cambiarlo Es muy extraño La verdad Yo no creo que tenga OP Es que no creo Y el GM1 Tampoco Me funciona Puede ser También entonces Error Directamente De lo que sería El Essentials También Porque a ustedes Puede funcionarle Correctamente Porque como ya saben Yo les dije Bueno les di Un tutorial De como hacerlo Directamente En lo que sería Esta parte De El Essentials Un tutorial Directamente De Essentials Así que entonces Lo que vamos a hacer Vamos a probar el último Para eso nos quitamos Este Pex User Cyber Gammer Y así dejaríamos El video del día de hoy Porque ya sabemos Que esto obviamente Voy a reportarlo Ya que eso Es un fallo Que la verdad No sé Si a todos Nos está dando O al menos A mi solamente Me quito el bitmas Y vamos a colocarnos El owner Pex User Cyber Gammer GT Grow Set Owner Perfecto A ver Como va con el owner El owner se cambió Absolutamente Vamos a ver El owner tiene Todos los permisos Se supone que debería Funcionar Me lo ven Funciona totalmente Lo que sería El creativo También entonces Funciona No sé Yo por ejemplo Si quiero darme Barra kill O sea para matarme Lo puedo hacer Se supone que yo puedo Killarme yo mismo O killear a un jugador En mi caso Me killeo yo mismo Y si me morí yo Absolutamente Yo mismo Así que la verdad Eso está bastante interesante Bastante bueno La verdad que entonces Espero les haya funcionado Les haya servido Y que por el contrario Si tienen alguna duda Alguna inquietud Me lo pueden dejar Por supuesto Saber en la descripción Del video Espero que este video También entonces No haya sido demasiado largo Porque creo que es como De una hora Veinte minutos Una hora y media Aproximadamente Pero bueno Yo sé que Intenté abarcar Todo lo posible Intentar dar solución Y que bueno Es algunas cositas Y puede ser que también Entonces Aternos tenga Algunos errores Con algunas versiones De algunos plugins Igualmente ustedes Me digan saber Que plugin utilizaron Y todo eso Y yo con mucho gusto Intentaré darle solución En caso tal de que no pueda Igualmente si tienen algún problema Algún error O algo así por el estilo Que yo no sepa Entonces por supuesto Me lo dejan Y ya consultaré yo Directamente Foros de Eternos Para intentar Nosotros darle una solución Por supuesto Les digo que Manito arriba Suscríbete Comenta Y dale like Y como siempre En la descripción del video Les dejo mis redes sociales Para que se suscriban Y como siempre les digo La verdad que Bastante bueno lo del plugin Espero que les haya servido y funcionado Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y adiós Les recuerdo que Para no perderse Ningún video mío Muy sencillamente Pueden hacer lo siguiente Suscribirse a mi canal Y una vez suscritos Entonces Venir a la campanita Y activar entonces Donde dice Enviarme todas las notificaciones De este canal Guardan las opciones Y entonces Cada vez que yo suba Un video Les estará llegando Una notificación Que hará Que ustedes puedan ver mi video A tiempo Así que Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!